Lula se va a ir, mira, ya está haciendo ya la... Lula, ¿tú te vas o te quedas? No, no, yo ya... No, yo realmente les confieso, yo quiero confesarles que ya me tendría que haber ido porque esta reunión ya podría haber finalizado. La primera fase de la reunión, si todos hubieran hablado lo que tendría que haber hablado, nosotros no tendríamos una segunda fase de reunión. Yo les confieso a ustedes y quiero decir a Correa, como presidente de UNASUR, podría haber hecho un discurso, el discurso que usted hizo al final, como discurso inicial para apertura de este encuentro y nosotros podíamos haber encontrado una solución. Es decir, después de hablar, después de hablar Cristina, después que todos hablaron, cuando nos imaginábamos que la reunión iba a ingresar en la fase final, retomas toda la fase inicial y retoma Uribe la discusión. Si nosotros hubiésemos empezado la reunión por el final, ya habríamos llegado a una decisión para este documento. Podríamos haber terminado la reunión al mediodía, a la una, pero tenemos dos reuniones entonces. Tuvimos una primera reunión con la apertura de Rafael, de Cristina, y después todos nosotros hablamos, y una segunda después del segundo discurso del compañero Rafael Correa. Yo dije al principio, cuando hablé, yo no creo en reunión con la televisión transmitiendo en directo, porque nosotros vinimos para una reunión como jefes de Estado, y cada uno hablando a su público no tiene buen resultado. Lo que le interesa al público es el resultado final de una reunión. Y no a un retórico que cada uno de nosotros quiere hablar para justificar nuestras posiciones. Yo les confieso que creo que todos nosotros tenemos muchas, muchas cosas por hacer, y nosotros no tenemos el derecho de estar un día entero discutiendo dos cosas fundamentales. Discutir primero, y ahí nosotros tenemos divergencias. Evo habla de rechazar, y yo les había dicho al principio, que la única cosa que yo quería sobre la soberanía de Colombia era la garantía de derecho internacional, de que las bases serían solo para efectos de Colombia, y nosotros tenemos que limitar qué es esa base. Segundo, que era necesario construir entre nosotros una función para el Consejo de Defensa, que él pueda estudiar sobre esa base, que pueda ver por qué no le pedimos que ese Consejo de Defensa haga una revisión en todas nuestras fronteras para saber qué es lo que hay de FARC, de narcoterrorismo, narcotráfico. ¿Por qué no hacemos eso? Vamos a poner a todos nuestros ministros de defensa para que discutan esto. Y yo creo, creo, que si un presidente intenta imponerle a otro su verdad, nosotros no vamos a tener un documento. Y lo que me preocupa, lo que me preocupa es lo que va a salir en la prensa mañana sobre esta reunión de Luna Sur. Eso es lo que me preocupa. Es decir, nosotros trabajamos, ya se fue Tabaré, ya se fue Alan García, dentro de poco nos vamos todos y quedamos solamente dos o tres discutiendo sin fuerza para tomar una decisión. Yo creo que de aquí en adelante nosotros tenemos que empezar a discutir lo principal y después decidimos si vamos a estar toda la tarde discutiendo otras cosas, pero lo principal nosotros tenemos que decidirlo como prioridad nuestra. Nada más. Bélula, con todo respeto, no sé si la traducción estuvo bien, pero creo que te referiste a mí que he intervenido dos veces, eso no es verdad. Creo que soy de los presidentes, tal vez está mal la traducción. Yo, para que no haya una mala interpretación, no es porque hayas hablado dos veces, porque aquí hubo compañeros que hablaron tres veces, cuatro veces. El problema es que el discurso último que usted hizo debería haber sido lo primero, que en el fondo, en el fondo era un discurso que tú tenías interés en hacer. Era un discurso que tenía sustancia para discutir el tema de las bases en Colombia, el tema de las divergencias históricas, de la invasión en Ecuador. El dato concreto es que cuando nosotros imaginábamos que la reunión estaba llegando al momento de aprobar el documento, nosotros reabrimos la discusión otra vez. Esa es mi preocupación.